Las figuras jurídicas de los testigos protegidos, así como el arraigo, deben de desaparecer por ser inconstitucionales e inútiles, aseguró el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, tras recordar el michoacanazo del que han sido liberados 19 de los 26 acusados. Hay dos figuras que deben de desaparecer en nuestro país, no solo por ser anticonstitucionales y que incluso las Naciones Unidas las han condenado, sino por su ineficacia. Recordó y reafirmó que continúa esperando la disculpa pública por parte de las autoridades federales para el gobierno michoacano. Yo mismo estoy esperando la disculpa pública por la entrada anticonstitucional a Palacio del Gobierno. ¿Se ha olvidado esto? Bueno, ¿no han quedado ahí? Pues sí, se les ha olvidado. Dijo que el recién liberado exdirector de Cifinancia, Ricardo Rubí Bustamante, será reincorporado al gobierno estatal. Obviamente si Ricardo lo desea, lo vamos a reincorporar a trabajar en la administración pública estatal. Aseveró que el gobierno del estado fue violentado en su soberanía y mencionó que solo quedan siete exfuncionarios presos, a quienes las autoridades federales no pudieron comprobar su culpabilidad. Con información de Marina Martínez, Informa Cuasar TV.